Sí se puede revertir la diabetes, eso sí, solo si tú quieres y es mucho más fácil de lo que tú piensas. ¿Por qué seguimos teniendo diabetes? ¿Por qué la gente se sigue enfermando de diabetes? ¿Y por qué esta condición cada año incrementa, incrementa a nivel mundial y no para? Es un problema estructural en la salud pública de la población. Si tú estás sufriendo de diabetes y tienes una persona de diabetes, en tu casa este video es para ti. La diabetes sigue en incremento y hay un problema estructural porque desde 1960 la comunidad científica, y en eso erramos y pidió perdón en nombre de toda la comunidad científica, cerró diciendo que todo el problema de las enfermedades crónicas y las causas de muerte a nivel mundial eran las grasas. Al mismo tiempo estaba pasando el proceso de globalización y al mismo tiempo estaba pasando el proceso de desarrollo de la industria alimentaria. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a crear alimentos que fueran bajos en grasa. Como compensación, empezaron a incluirle aditivos alimentarios, carbohidratos y sobre todo azúcares dentro de los alimentos procesados, que son los alimentos que hoy consumimos. Entonces, estos alimentos a base de azúcar eran lo que era bueno porque no tenían grasa. Y empezamos a globalizarlo, es decir, toda esta tendencia que venía de Estados Unidos empezó a llegarnos a nosotros. La lonchera, pasamos a consumir alimentos procesados y a consumir bebidas gaseosas todos los días de nuestra vida durante 12 años de actividad académica, solo por contar el colegio. Si sigues con la universidad, por supuesto la mala alimentación se perpetúa, el consumo de bebidas gaseosas, y ahí empezaron a llegar muchísimo más productos indulgentes como chocolatinas, postres dulces empaquetados. Este panorama de crecimiento y de cambio en nuestra cultura alimentaria ha hecho que esto impacte el ambiente hormonal de los seres humanos. No estamos acostumbrados y no es normal consumir una cantidad de azúcar tan alta en nuestra dieta. Entonces, esto se ha vuelto un problema estructural, porque aparte de eso, el azúcar tiene un impacto sobre la dopamina, que es la hormona del placer inmediato, es la hormona que te hace adicto, es la hormona que se activa cuando fumas, que se activa cuando la gente se droga, que se activa cuando estás expuesto a cualquier situación que sea adictiva, como el juego, la pornografía, cualquiera de ellas estimula la dopamina, el azúcar también lo hace. Entonces, eso hace que la gente empiece a tener una percepción y una necesidad de estar consumiendo este tipo de productos. Y muchos de ustedes que nos están viendo, muchas veces consumen este tipo de productos y sienten que no pueden parar. Sin embargo, hoy en día y por fortuna ya estamos haciendo conciencia de esto. Entonces, ¿cuáles son los pasos y por dónde debemos empezar? Si tú te quieres rehabilitar de diabetes, te digo, sí se puede. Tengo montones de casos de éxito de personas que han rehabilitado su diabetes, sobre todo la tipo 2, que es la que se da por los hábitos, si tú así lo quieres. Pero debes poner de tu parte. Y este cambio va a ser para toda la vida. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los ultraprocesados. ¿Por qué? Como ya les venía contando, hay muchos productos en la industria de alimentos. No voy a decir que todos. Hoy en día hay productos saludables, pero son muy minoría. Entonces, la gran mayoría de productos que hay allá en el mercado que parecen salados e inofensivos. No, pero tú dices, no, pero es que yo no como postres en mi casa. Yo no compro postrecitos, yo no compro nada de eso que tenga azúcar. Pero lo que pasa es que lo que tú no sabes es que las sopas empacadas tienen azúcar, las salsas para ponerle a las pastas tienen azúcar, las vinagretas tienen azúcar, los panes tienen azúcar, los yogures tienen azúcar, los ponquecitos tienen azúcar, y así te puedo nombrar infinidad de productos que aparentemente son salados. Hasta la salsa de soya tiene azúcar. Tú puedes volverte un experto vigilando las etiquetas, pero muchas veces en países como los nuestros en Latinoamérica, la vigilancia juiciosa de los entes regulatorios sobre los proyectos industrializados no es tan juiciosa como debe ser. Porque somos muchos, porque son modelos gubernamentales ineficientes, entonces lo más sano, lo más saludable, lo más inteligente es disminuir proporcionalmente y disminuir en bastante parte de tu dieta los alimentos ultraprocesados. ¿Qué puedes hacer? Preferir los alimentos que sean de origen natural. Esto va a ser súper clave para que tú disminuyas proporcionalmente el aporte de azúcar que estás teniendo en tu alimentación. Ese es el primer paso. Si tú haces esto, tienes el 30% del avance. Disminuir los estímulos del azúcar o de los carbohidratos durante el día. Entonces, ¿cómo logras esto? Disminuyendo los tiempos de comida. ¿Qué llamamos los tiempos de comida? Al momento de consumo de alimentos. Si tú eres de las personas que desayunas, almuerzas, cenas, pero aparte de eso haces un snack, otro snackcito, en la tarde otro, en la noche antes de dormir otro, eso no significa directamente que esté mal. Lo que sucede es que usualmente una persona que tiene diabetes, una persona está acostumbrada a tener muchos estímulos de azúcar o de carbohidratos durante el día. Para los que no saben qué son carbohidratos, cuando hablo de carbohidratos me refiero a productos de panificación, me refiero a harinas refinadas, me refiero a panes, ponqués, tortas, arroz, pasta, cereales, tortillas. Todo esto son fuentes de carbohidratos. ¿Significa que sean malas? No. Los carbohidratos son productos que necesitamos de forma energética. Lo que pasa es que si hay unos que son más efectivos y otros que son menos efectivos, unos que son altos en fibra y otros que no. Y esas cantidades también deben ser reguladas. Por el hecho de que sean algunos, por ejemplo, el arroz integral, que tenga buena cantidad de fibra, no significa que podamos consumir cantidades enormes. Y en nuestra cultura alimentaria, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a comer mucho tribo y mucho maíz dentro de nuestra dieta. Entonces, si aparte de eso tienes una alteración metabólica y consumes muchos carbohidratos, el resultado va a ser perpetuar tu diabetes. Vamos a hacer tres comidas y de en cada una de esas comidas máximo un cuarto del plato van a ser los carbohidratos. Y no vas a mezclarlos. Es decir, si comes de un tipo, no vas a comer de otro. ¿Esto qué va a garantizar? Que tú tengas un estímulo menor y por ende tu insulina empiece a regularse porque tiene que trabajar menos. Este es el punto número dos. El punto número tres y no menos importante es empezar a incluir vegetales de hojas verdes, vegetales frescos que aporten fibra muy importante dentro de tu dieta que te va a ayudar a regular los picos de glicemia. Entonces, ya hablamos de tu plato, ya dijimos que un cuarto de tu plato va a ser carbohidratos, pero la mitad de tu plato deberían ser vegetales de hojas verdes y aquí es donde la gran mayoría de las personas les cuesta. Entonces, para esto puedes apoyarte en aprender a hacer vinagretas de diferentes tipos de base, aceite de oliva, vinagre de manzana que te apoyen el proceso de adaptación e incluir vegetales dentro de tu dieta. Punto número cuatro. Comer en un orden específico. Hay formas de hackear el sistema y esto es a lo que le llamamos biohack. Entonces, hay formas de que tu cuerpo absorba la glucosa y haga un estímulo de insulina muchísimo menor que te permita rehabilitar. ¿Cómo logras esto? Comiendo en cierto orden. Es decir, primero las proteínas, después los vegetales, después las grasas y de último los carbohidratos. Incluso, si puedes mezclar las grasas con los carbohidratos va a ser muchísimo mejor. Esto que va a permitir que el estímulo de glucosa sea mucho más estable. Y al ser más estable, esa administración de glucosa que estás consumiendo va a permitir que tú gastes esa energía con mayor tiempo. Entre tú hagas un pico de glucosa muy alto, tu cuerpo rápidamente va a volver a pedirte azúcar. Y esto es lo que la gran mayoría de gente no sabe. Entre hagas un volumen más copioso de carbohidratos, tu cuerpo lo que va a hacer intrínsecamente es pedirte muchísimo más carbohidratos a los 30, 40 minutos porque hiciste una cascada de glucosa muy alta que tu insulina tuvo que transformar rápidamente. Dos puntos son súper claves, pero son opcionales. Que uno es dormir bien. La gente no sabe lo importante que es dormir bien para rehabilitar la diabetes. ¿Por qué? Porque cuando tú no duermes bien, tu cuerpo transforma los azúcares de forma errónea. Transforma los azúcares de forma diferente. Tiendes a hacer picos de insulina muchísimo mayores, perpetuando o contribuyendo de forma negativa a que mantengas tu diabetes. Entonces dormir va a ser muy, muy importante para que tú puedas rehabilitar sin las 8 horas o las horas que necesites para descansar y reparar. El siguiente punto va a ser hacer actividad física. Esto lo han dicho muchas personas, lo sabemos en todos lados, sabemos todo lo que hace la actividad física, pero por lo menos 30 minutos. Ojalá, si lo puedes hacer en ayunas, esta es una recomendación puntual específica para quienes tengan diabetes y la quieran revertir. Haz actividad física en ayunas por lo menos 30 o 40 minutos en un ejercicio donde vas a tener intercambio de oxígeno y te haga sudar. Entonces por lo menos 30 o 40 minutos de actividad física va a ayudar a que mejores tu proceso de resistencia a la insulina, que es el proceso base que está perpetuando la diabetes. Entonces por ende, la actividad física va a ser fundamental. Y por último, y este tip si es opcional, es usar vinagre de manzana. También tengo otro video sobre esto y es cómo usarlo dependiendo del objetivo que tengas, si es para mejorarte el pH de tu estómago o si es para contribuir a mejorar los picos de glicemia, como en este caso. El vinagre tiene una función muy importante que gracias al ácido acético nos ayuda a controlar los picos de glucosa. Y te ayuda también a que puedas utilizar esto, el carbohidrato que acabas de consumir durante más tiempo. Entonces, ¿cómo debes consumirlo? Inmediatamente antes de comer de cada una de tus comidas, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, te tomas medio vaso de agua con una cucharadita, cucharadita es la pequeña, más o menos 5 mililitros de vinagre de manzana. Te lo tomas antes de comer, eso te va a contribuir también a mejorar. Si haces todo esto, tienes una alimentación consciente y por supuesto eliminas el azúcar de tu dieta, que esto no es negociable y esta es una pauta fundamental, te aseguro que vas a poder mejorar tus índices. Incluso puedes revertir la diabetes. Espero que esta información te funcione y si tienes a alguien a quien le sirva esta información, por favor compárteselo, mándaselo, dale like a este video y suscríbete para que tengamos más información y aprendas cómo sanarte sin medicarte. Soy Diana Castillo, nutricionista epidemióloga y nos seguimos por acá.